¡No te muevas de la pantalla de América! Bienvenidos a una noche al Dente de Mega Colección con la visita Luna Número 1, Natalia Orando y Paragas Acaba como corresponde nadie mejor que nuestro conductor estrella el único, el inigualable ¡Ferfer! ¡Fer! ¡Dente! Adelante, si tú sostenidos, ¿dónde lo vas a meter? El inigualdo que venga para acá, si va y viene ¡Chico, con el telenovela! ¡Ahí está! ¿Dónde te lo vas a guardar? ¿Quiere todo el lleno loco? ¿Quiere fiesta? ¡Ahí está! ¡Sí! Muy buenas noches, bienvenidos a Noche al Dente un programa hecho con... ¡Amor! Y mucho trabajo que es nuestra manera de expresarles el amor ¡Segó el día! ¡Pero claro! Chicos Sí Pelliscame, Ani A ver Que se note ¡Más fuerte! ¡Más fuerte! ¡Es real! ¡Es verdad! ¡Es bonito! ¡Es verdad! ¡Sí! ¡Hoy está Nostalio Negro en Noche al Dente! ¡Bravo! Chicos ¡Muy bien! No lo puedo creer No lo puedo creer Estoy tan feliz Tengo tanto para contar Tanto para contar Pero lo bueno de tener a ella Que es una estrella Literalmente Pero creo que literalmente es una estrella Y todavía no nos dimos cuenta Que no es como nosotros Es como un ser de luz literal Literal, literal Lo bueno es que no necesita casi presentación Así que en un rato voy a contar muchas cosas de ellas Pero hoy va a estar acá Acá con nosotros Vamos a cantar Vamos a hablar Y sobre todo vamos a poder Estar en el mismo espacio que Natalia Oreiro Y sí Mirá lo que es eso Una maravilla Una maravilla Es real Pero pará Porque esta semana Yo te digo No sé cómo estoy aguantando tanta emoción ¿Por qué? Porque yo les conté, ¿no? Que Noche al Dente Junto a Superbiel Va a llegar al Teatro Ópera Ay, me vuelvo loco ¿Qué pasa? ¿En qué momento pasó? ¿Esto es real? Chicos, dentro de poco Ya les digo siempre lo mismo Pero confíen que van a poder saber Cómo ir ahí Si alguno va a poder entrar Si no van a poder entrar Me preguntan mucho Pero vamos a tener Artistas espectaculares Nacionales, internacionales Va a ser una fiesta hermosa Que hacemos una fiestita Tengo buenas noticias ¿Qué? A ver, dale Y decilo ahora ¿Qué onda? Ayer hasta tarde Sí, ¿qué pasó? En el palier Ah, ya Del edificio de América ¿Quién te agarró? Tuvimos reunión de consorcio ¡Ey! Se pudrió todo Habemos acuerdo Aumentaron las expensas No, no, no Estaba Ángel Ángel comunicó que Es dueño de varios departamentos Del edificio de Ángel Y pues, ¿cómo le va? Pero parece que hay dos inclinas Que están de baja Mira Sonidos raros ¿Hacen? Sí Vino Karina Con Tartu Que están juntando guita No sé por qué Pamela Con Tinto Ey, mirá ¿Qué pasó? Y vino Babi ¡Ey! Se pudrió todo Pero ¿sabés qué? Somos amigos con Babi Tenemos un video De las cosas lindas Que estuvo diciendo Babi De mí Mirá, mirá Pero lo veo Tira pedo de colores Baila muy bien Y canta Recién lo decíamos Es un talento Yo no tengo Estoy viejo Me fracturo todo ¿Viste? Ya está Mirá Éramos íntimos amigos Que venga Babi Bueno Invítalo Yo te digo Hoy fue una puja Porque yo no quiero Ni hablar antes Quiero que empiece esto ya Ir al punto Y de verdad De verdad les quiero contar algo Esto es serio Esto es serio Pará porque esto es de verdad Natalia fue la primera persona A la que yo le escribí Cuando me enteré Que iba a hacer este programa Y le dije Mi sueño es que vos estés algún día En un programa De todo El que vos quieras En ese momento Ella estaba en Uruguay Grabando la voz Y me dijo Te prometo Fer Que apenas estoy en Argentina Voy a estar Hoy jueves Estrena su película Casi muerta En todos los cines Tremenda Tremenda película Tremenda Que no se pueden perder Y que vamos a hablar ahora Y estuvo desde el lunes Estrenando acá En Córdoba Por la tormenta que hubo Tuvo un tema con su vuelo Prácticamente vino sin dormir Lo más lógico Yo le hubiera dicho Pero decíle a Dente Que vas otro día No Está acá Vino acá Porque ella Es especial De verdad Lo digo de corazón Tuve el honor De trabajar con ella Y uno cuando está al lado de ella Siente que está Con una energía Que quieres tener cerca Así que el regalo de hoy De nosotros para ustedes Es tenerla a ella acá Pero nosotros Dijimos Bueno ¿Cómo podemos recibir A Natalia? Porque yo quiero que Natalia Se sienta en casa Esté cómoda Esté contenta Así que para ya entrar en ese mood Y para que ustedes también disfruten Porque siempre pensar en ella Es lindo Y en todas las novelas Que hizo Y las películas Y las series Y su música Así que dijimos ¿Por qué no arrancar Y recibir a Natalia Como nos gusta hacer acá En Noche al Dente? Juraría que no sé bien lo que quiero Pero sé que moriría Si me quedo en la mitad Por eso vuelo A otros senderos Para conocer El mundo de verdad Cambio dolor Por libertad Cambio heridas por un sueño Que me ayude a continuar Que me ayude a continuar Cambio dolor Felicidad Que la suerte sea suerte Y no algo que no hay de alcanzar Que no hay de alcanzar Porque tengo el corazón valiente Porque tengo el corazón valiente Voy a quererte Voy a quererte Porque tengo el corazón valiente Prefiero amarte Después perderte Porque tengo el corazón valiente Voy a quererte Voy a quererte Corazón valiente Prefiero amarte Como dice Se viene el agua Se viene el agua Se viene el agua Que salió Se viene el agua Se viene el agua Se viene el agua Se viene el agua Ahora sí, señoras y señores, es un lujo y un honor para mí decir que esta noche se pone al dente ella, Natalia Oreiro. ¡Eso! ¡Pero bienvenida! ¡Adelante! ¡Un lujazo! ¡Por favor! ¡Es esta noche! ¡Bienvenida! ¡Pero mirálo! ¿Qué es esto? Chicos, perdón, ahora lo agarro. Ah, pará, porque estamos como cine mudo. ¡Claro! ¡Me encantó! ¡Muchas gracias! ¿Te gustó? Era un regalito que te queríamos armar. Gracias, Vane García Millano, nuestra coreógrafa Max Artale, que armamos todos y los alumnos de YAM. ¿Qué no te vas a merecer? Es lo mínimo. Me encantó esas imágenes de ahí atrás. Claro, es la canción de la novela. ¿Quiénes? Vos sos una cosa que no se puede creer. ¡Más lindo, mi unicornio! Desde que te conocí, el año pasado, nosotros decimos quién es la máscara. ¿Quién? Que lo gané, chicos. Es cierto. ¿También? ¿Cómo meñabas ese unicornio? No, era un desquiciado. Pero lo más gracioso es que yo no la conocía personalmente a Natalia y la veía todos los días, pero adentro una máscara de unicornio. Y yo la miraba y decía, ay, ojalá ella sepa que soy yo. Le hablaba con la voz de unicornio. Sí, le hablaba así todo el tiempo. No, divino lo que hiciste, me encantó. Y ahí nos conocimos y le dije el último día, ¿tenés una energía que de verdad nunca tuve cerca? ¡Cállate! Pero es verdad, en verdad lo decimos todos. Escúchame, ¿estamos viendo imágenes? ¿Sí? ¿De casi muerta? ¡Ay, me muero! ¡Ay, por favor! ¿Dónde la estamos viendo? Acá estamos, acá estamos. Contame, por favor. Y la peli se estrenó hoy. ¡Ay, sí, qué nervios! Y le está yendo bárbaro. Viste que el primer día es una rareza. Y el primer fin de semana es muy importante. Muy importante que vayan al cine a ver Nacional. Exactamente. Es una comedia para matarse de risa del principio al fin. Es la historia de cuatro amigos que se reúnen porque mi personaje tiene un pequeño problemita. Un temita, le queda el TikTok que empezó todo. Un mes de vida. Un mes de vida. Un mes de vida. Pero en ese mes, te juro que vale la pena verla porque vive de todo. Dirige Fernán. Dirige Fernán Mirasquez, es un genio. Es un capo. Ariel Staltari. Está Paola Barrientos también, ¿no? Paola Barrientos. No, no, no. Diego Velásquez. Ajaca. Utis Berea. Violeta. No, no. El encaso para reírse. O sea, todos buenos grandes factores. Si hoy hay trasnoche, me voy después y si no mañana al mediodía. Yo creo que hay trasnoche hoy. Yo me voy a andar trasnoche. Hoy me voy con los bochocos, los felices de la vida. Ah, ¿ese es el look del estreno? Mi amor. Antes muerta que sencilla, nunca mejor. Antes casi muerta que sencilla. Claro. Dios mío. Estuvo re lindo el estreno. Yo sí puedo hablar por acá. Estoy hablando con esto como si fuera... Estoy muy nervioso, chicos. Estoy muy contento. Vamos a cantar. Nati, las uñas no te las sabía. Me vuelve loco. Me vuelve loco. Me monté todo para ustedes. Qué placer, de verdad te lo digo. El mío también. De corazón, ¿eh? Bueno, vamos a cantar. Ay, dale. Vamos al escenario porque esto es hermoso. Se hará lo que se pueda. No, vamos a ver qué. Es un lujo, chicos. O sea, yo todavía de verdad voy a fingir demencia hasta que termine el programa. Buenas noches. Nada. Maestro, por favor, los maestros que están acá, que se nos suman hoy a la banda de Noche al... Pará, pará que ahí justo se te apagó. Ay, se me apagó el micrófono. No, Sergio Pérez, Diego Ortels, que es parte también de mi banda y de muchas bandas geniales y tu super banda que está acá. Viste lo que son. Un aplauso, por favor. Vamos arriba, vos. Vamos. No, no, me voy uruguayo. Sabés que uno de los actores de Headers, Pablo Turturielo, que es uruguayo, en su camarín tiene escrito qué haría Natalia Oreiro. Me mandaste, el otro día lo amé. Y es tal cual. Yo de ese día me pregunto, ¿qué haría Natalia Oreiro? Dije, ¿qué haría Natalia Oreiro si va Noche al Dente? Y yo dije, para mí, Natalia Oreiro, canta esto conmigo. Y que digan lo que quieran. Siempre. No soy mejor que vos y no seré perfecta a medio camino por andar, cayendo y volviéndome a parar. Aprendo del error y creo que el destino se escribe con gotas de sudor. No temo a la herida ni al dolor. Y ahora sé muy bien a dónde va la vida. No hay mentira que me engañe, yo nada vendo la razón. Que digan lo que quieran, que las palabras vienen y se van. Y yo soy como soy en realidad, quiero vivir a mi manera. Oh, que digan lo que quieran. Yo tengo ya mi brújula interior, no importa lo que dice el corazón. Y sé muy bien a dónde voy. Que digan lo que quieran. Oh, loco que lo hicimos. Tomá, tomá Aeroparque. Tomá Tormento. Fuera, fuera. No tenemos miedo. Atentamos. Y mirá cómo cantamos. Claro que sí. Pará, yo estoy para una más, no puedo más. Es como, porque claro, porque arranca los temas de Nati. Sos querendón, eh. Yo soy muy goloso, Nati. Ah, mirá. Bueno, está bien que lo sepa, que lo sepa de entrada. Está muy bien, está muy bien. Os pedí, yo soy una rocola humana. Ay, me encanta. Vos sabés que yo, ¿viste esos temas que vos los podés estar viendo una persona sin sonido y sabés que está cantando? Pues yo te hago, mirá, abrime el plano, dile un poquito. Yo te hago. A ver. ¡Eso! Mirá que soy. El flequi, el flequi. ¿Hacemos tu veneno? Por favor, maestro, dale. ¡Eso! Tengo que partir, tengo que escaparme de ti, tengo que olvidar y de nuevo comenzar. Porque tu amor es el blanco, tu amor es el fuego que me está quemando. Porque tu amor, sin pensarlo, derrama el veneno que me está matando. Y ahora sé que lo que pudo ser, no lo quiero ver, no lo quiero tener. Y ahora que decido dejar de perder, te lo vivo y tendrás que entender. Y tuve tu veneno, tuve tu amor y también tu fuego. Tuve tu veneno, tuve tu vida y ya no la quiero. Tengo que elegir, tengo que volver a sentir, tengo que buscar una forma de escapar. Porque tu amor es el blanco, tu amor es el fuego que me está quemando. Porque tu amor, sin pensarlo, derrama el veneno que me está matando. Y ahora sé que lo que pudo ser, no lo quiero ver, no lo quiero tener. Y ahora que decido dejar de perder, te lo digo y tendrás que entender. Y tuve tu veneno, tuve tu amor y también tu fuego. Tuve tu veneno, tuve tu vida y ya no la quiero. Tuve tu veneno, tuve tu amor y también tu fuego Tuve tu veneno, tuve tu vida y ya no la quiero ¡Esa! ¡Bien! ¡Esa, que yo vengo! Gracias. No, esto es hermoso. No importa. ¿A quién le importa? Diría Thalía. Bienvenida a Noche al Dender, así. Guarda que no resgual el zapato. ¡Muy bien! Chicos, qué maravilla es esto. Ahora te vamos a poner el micrófono, perfecto. ¿Cortamos ahí? ¡Ay, Dios! Ahí ponemos Mick, Nati. Natalia, ¿te molesta? Me dicen cuca también algunas personas. Bueno, me la dejaste picando. Yo sé qué te dicen cuca. Sí, ¿y sabés por qué? Sí, pero contá vos por qué. No, contá vos, porque es interesante. A ver si tengo la versión correcta. A ver, dale. De adolescente, de joven. Sí. Iba a salir a bailar con los amigos. Tomaban como... Un poquito. Un poquito, un poquito. Pero parece que los amigos hacían así. Y al toque de arrancar un poquito, Natalia se bajaba el vaso entero y estaba así como la ven ahora, con los flecos y todo. Con este vestido, así estaba. Mirá. Y entonces te decían... Cucaracha. Porque nada te mataba. Nada me mataba. ¿Pero te siguen diciendo la cuca? No, bueno, los que me conocen de esa época. De esa época. Sí, sí, sí. Hablando de cucarachas y sin muertes, contame de qué va Casi Muerta. ¿De Casi Muerta? Bueno, Casi Muerta es una comedia. Sí. Es una comedia con mucho humor. Tiene mucho humor ácido, negro, como es el humor de Fernán Mirás, que es quien la dirige y la escribió. Va de la historia de cuatro amigos, que son amigos desde que son muy pequeños. Pero uno de ellos se fue a vivir a Uruguay y nos abandonó, no nos llama, nada, no sabemos nada de él. Y de repente mi personaje que está en el mejor momento de su vida, le viene un pequeño paro al corazón y le diagnostican un mes de vida. Entonces Javi, que es el personaje que interpreta a Diego Velásquez, viene porque lo llaman a los otros amigos. Y bueno, deciden entre los tres, medio que a él lo obligan, cuidarla durante ese mes y vivir juntos lo poquito que les va a quedar, ¿no? Y bueno, ahí pasa como de todo. Se me acaba de enganchar el pelo. Yo no te voy a ayudar yo. Ahora te voy a ayudar yo. Te voy a morir a perro, checa. ¿Sabés qué te voy a ayudar yo? Tengo como... Ah, mirá. Ah, guacho este. Igual yo te quiero decir una cosa. Este sillón es tremendo porque Natalia y Pérez también quedan tetas cuando vino acá. Sí. ¿Qué pasa con este sillón? Tiene trucos. Tiene trucos. Es como el sillón del mago. Sí. Cuando te das cuenta te salen las piernas por un lado y el torso por el otro. Bueno, cuestión que en ese mes pasa de todo y un poco la película se ríe de lo inevitable que es la muerte. Sí. Pero básicamente del miedo que todos le tenemos a la muerte. Bueno, ¿estamos para hacer unas diez al hilo? Uy, dale, sí. Ay, me encanta, me encanta, me encanta, me encanta. Vamos, Javi, querido, porfi a las diez al hilo. Vamos, vamos. Muy bien. Primera pregunta. ¿Alguna vez le tuviste que pedir a Moyo que parara un ratito con la guitarrita? No, nunca. No. No, no, tiene el estudio en casa y en su sala y de repente si nos vamos de vacaciones a un lugar por ahí más chico, de una sola habitación y la lleva, él toca, yo salgo. Pero no, a mí me encanta cómo toca. Disfrutás. Y tampoco es que esté todo el día con la guitarra. Eso te iba a decir. No, 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 le gusta mucho tocar. Cuando de repente no toca una semana, dice que se le van los callos. Hermoso, hermoso. Próxima. ¿Cuál fue el país más raro en el que te reconocieron? Decís, acá no me van a conocer. Ah, que no me van a conocer. No, y que de repente te reconocieron. Lo que pasa es que en todos los países siempre hay de otros países. Entonces quizás estaba en un lugar y me conocieron personas no de ese lugar. Pero creo que... No, de repente la Polinesia Francesa, que fui a cantar en realidad, yo sabía que me conocían, pero nunca pensé que tanto. Amo. Qué lindo aparte, fue un lugar tan lindo. Y la gente divina, como alegre, cariñosa, muy musical también. Adentro, adentro de una. Los premios. Sí. Tenés muchísimos. ¿Se guardan en vitrina o se usan como pisa papel? Sí, yo he escuchado eso acá también. Viste, acá mucho en el baño. No, ni uno ni otro. ¿Los tenés por ahí como decoración? No, o sea, como pisa papel no, yo no, no. No tengo, no sé qué... Vitrina tampoco. Vitrina no tengo, ¿no? Los tengo, los guardo, los tengo en distintos lugares, sí, pero... Suena raro por ahí, pero me dan un poco de... ¿De pudor? Cuando vivíamos en Palermo antes, una vez Ricardo me dijo, yo tenía, aparte de los premios, tenía los, viste, los discos. Los discos de oro, claro. Y bueno, los tengo guardados, me dice, ¿por qué no haces ahí arriba de la sala? Tenía una sala, una oficina. Le digo, no, pero ¿qué voy a hacer? Una oficina para poner mis... Como que, si es tu trabajo. Sí, es verdad también. Entonces, bueno, lo puse ahí. Esa casa de Palermo que era como un museo. Hermosa. ¿No? Porque la gente pasaba, leí que dijiste que tus fans de Rusia alquilaban los departamentos de frente. De frente. Natalia Oreiro, toma. Todavía los deben seguir alquilando con eso. Ante la duda. Pero es verdad que pasaban y decían, con megáfono, ¿esta es la casa de Natalia Oreiro? No, primero, lo que pasa es que era una casa, es una casa muy emblemática de Palermo en el año 1887. Y hacían un tour de todo Palermo. Y en el final de la charla sobre la casa decían, y vive. Y ahí fue. ¿Y alguna vez hiciste tipo coalevita? No, no, no. Me daba mucho pudor. A mí me cuesta mucho que me reconozcan fuera de mi ámbito laboral. Tipo en la calle y esas cosas. Y de hecho, ni te das vuelta a mirarme cuando voy por la calle, te lo juro. Te digo, hace un tanto te vi. Si no hablo y me tomo un taxi, no se dan cuenta. Acá puede venir la división, Natalia. El mate. Ah, viste una uruguaya trucha. Es argentino-uruguayo. Ah. Yo tampoco tomo mate. ¿Vos tampoco tomás mate? Ay, un poco me siento bien ahora. Pero yo cuando digo que soy uruguaya y no tomo mate, es como casi traiciona la patria. Argentino es medio lo mismo, pero ¿qué es el mate? Es que el uruguayo nace con un termo pegado a la axila. Es una cosa espectacular porque aparte los cebo así, viste, tiene el mate acá. Para Agustín Casanova, que estuvo ahora con vos en la voz, anda todo el tiempo con el termo bajo. Es que la mayoría de los uruguayos, mi padre, mi madre. ¿Y qué es? ¿Argentino-uruguayo? Yo no sé. No tengo idea, ¿eh? Es como Gardel. Dicen que Gardel es el ritmo. No, ¿para qué entrar en eso? Yo soy del Río de la Plata. Por favor, exactamente. Una vez sentiste que te valoraba más por tu belleza que por tu trabajo o por tu fama. Viste que eso a veces, cuando digo, uno te ve y tu trabajo y tu belleza, que digo... Cuando era chica en realidad, más que por cualquiera de esas cosas, lo que me pasaba es que estaba un poco cansada y enojada que me dijeran que tenía carisma y ángel. Entonces yo decía, pará que no tengo talento como actriz. Y entonces estaba como un poco enojada con eso. Y Lidia Lamesón, la gran Lidia Lamesón, de poco de pie, estábamos haciendo muñeca brava y me acuerdo que había salido una nota en un diario muy importante y yo estaba... Y me dijo, nena, ven y sentate. El ángel es algo con lo que nacés y no hay talento que lo puedas tener si no nacés con eso. Agradecé tener ángel o carisma, porque todo lo demás vas a tener tiempo para trabajarlo. Entonces entendí, porque ella me dijo, es ese brillo en los ojos y eso que ve la gente, que yo obviamente no veo, que no sé de qué me hablan. Y entonces ahí dije, ok, bien. Y con el tiempo me amigué con eso, porque sentía que era algo... O sea, empecé a darme cuenta de que era algo hermoso lo que me estaban diciendo y no que estaban denostando mi trabajo. Esta me encanta. ¿Coleccionás algo? Inodoros antiguos. Ah, mirá. He sido burla, o sea, he sido blanco de muchas burlas. ¿Quién te puede cargar por eso, Natalia? Todo el mundo, porque es como, que te gustan los inodoros que cargan al otro. ¿Y dónde lo sacás? Es fuerte. ¿Y esto más fuerte he dicho así? No lo había pensado así. Pero para mí es una obra de arte, porque los primeros inodoros labrados, los antiguos, son hermosos. ¿Por qué empezaste con el inodoro? Me gusta mucho lo que es material de arquitectura antigua. De toda la vida me gustó, me gustaban siempre las casas antiguas, por eso vivía en una de ellas. Y con los años empecé a coleccionar material de demolición. ¿Y dónde los tenés? Tengo un par de galpones. Pero aparte me conocen en el rubro todos, si tienen algo, me llaman, ché, Natalia, apareció tal cosa. ¡Qué hermoso! ¿Y qué pasa? ¿Y los mirás? Es como arte, digo, como tener cuadros. ¿El inodoros? Claro. Sí, bueno, me gusta también usarlos. O sea, tengo los proyectos que me gusta además mucho la construcción. Y poner ladrillos, así. Ah, me vuelvo loco. Sí, sí, te sé levantar una pared. O sea, a vos en una casa te copa. Sí, me gusta en general, sí. Peneda ahí, claro, y ahí vas poniendo los inodoros. Y voy poniendo las cosas que me van gustando. Me imagino, sabés de la casa y decís, ¿qué tal? Bien, ¿sabés dónde acabás de pillar? Ese es de 1820. Mirá qué lindo. Y vos decís como, uy, espero haber levantado la tapa. Cuidado con las garras. ¿Es verdad que te chapaste a Ricky Martin? Sí, bueno, medio que lo obligué. ¿Por qué? Porque no, no le quedó otra, porque estábamos así. Estamos siendo Sos mi vida. Sí. Fabiana García Lago, gran actriz, gran persona, nos mandan de la productora a hacer una escena con Ricky Martin que había venido a cantar. Oh, Natalia, te acabo de ver. ¿Me viste? Te acabo de ver ahí. Sí, pero la cuestión es que en realidad nos mandan a hacer una escena, pero nos tiraron en el sentido de que no hay ninguna escena. Claro. Andá a improvisar. Y pobre, las fans de él que estaban ahí y era su momento, yo llegué y dije, ok, tengo dos minutos, este es mi momento. Y sí, lo chapé. Atacaré. Le mostré las tetas que tenía antes de ser mamá. ¿Cómo que se las mostraste? Y él, bueno, mirá, mirá, como que dijo, ok. Qué fuerte, ¿no? Cuánta belleza junta. Ok, es una voz. Dios mío. O sea, lo hubiera hecho igual fuera de cámara. Claro, y de última, que marche presa. Próximo, ¿escuchabas humo cuando eras chica? Sí. Sí. Obvio, la rubia tarada, tenía seis años, me acuerdo, en el cerro sentada, en el balcón de mi abuela quedaba en la calle, en la casa donde vivía. Y escuchar la rubia tarada porque mi hermana y mi prima son cuatro años mayor y era como la música. El tema de, el tema del momento. Y yo escuchaba y cantaba, no entendía nada de lo que decía, pero me creía mil. Y la última pregunta, perdón. ¿Qué preferís? Yo no sé qué nos va a contestar acá. Es medio Sosa la pregunta, pero yo abro el paraguas. ¿Medio Patricia Sosa o Mercedes? No, ninguna de las dos. ¿Hacer de buena o hacer de mala? De mala. De mala. ¿Tipo Yossi? Bueno, Yossi me costó un montón. Yossi. Aprovecho para decir que se estrena en septiembre, la segunda temporada. Fanático, la primera temporada es espectacular. Y la segunda, me vas a odiar. No, Natalia. No, no, soy la peor. Es por... No quiero meter la pata. Es por Amazon. No, me decía otra plataforma. Es por Amazon Prime, sí. Porque Santa Vita fue por Star Plus. Star Plus. No, yo me sé todas, chicos. Y Nacionataya por Netflix, no me queda ninguna. Sí, también. No, para, Mom, tendría que hacer algo. ¿Cuándo se estrena la segunda temporada? En septiembre, me parece. Tremenda. Chicos, de verdad, hoy, después de Noche al Dente, ni se les ocurra cambiar la tele ahora. Pero cuando termina, se pone Mariosi. No, ¿cómo? Viene... Marcela, sí, por favor, que no se enoja. No, no, que fue la chanchita. ¿Cómo que fue la chanchita? ¿No tocaste la chanchita en la máscara? Voy a ir a la cómplice. Pobre mujer adentro de la chancha. Estamos hablando de un programa de personajes. No te estamos diciendo la chanchita nada, Marcela. No. No, porque tuvimos reunión de consorcio. Y si le entregas a cualquiera del programa. Ahí sabe todo. La amamos a Marcela y la estamos esperando. No, voy a ir, pero... Voy a ir. Que vengan como quiera. La amo, la amo. Sí, perdón. Nati, perdón, ¿eh? Pero acá... ¿Qué es eso? Acá hay una caja... ¿La caja de Pandora? Tiene vida propia. ¡No! ¿Qué hay? ¡Ay, no! ¡No! ¿Qué? Pará. Qué miedo. Tira una pista. No, no te puedo ver. No te puedo mostrar ahora. ¿Y pero es que es para mí? Algo de esto... Pero si no es para mí, ¿para qué es lo que estás abriendo? Estoy muy sorpresa. Estoy muy sorpresa como todos ustedes, chicos. ¡Guau! Una pista. Es para vos y tiene que ver con vos, pero no puedo ahora mostrarlo, ¿o no? ¿Por qué no? No, no lo haces, es un niño. Le mostrás el regalo y yo lo sacás. No, no te lo mostré. Ni que fuera Navidad. No, te mostré el envoltorio. No, me mostré la caja con esos... Hay que esperar a las 12 que llegue Papá Noel, Natalia, por favor. No crees los reyes. Antes no, qué mala suerte. Bueno, ahora sí, vamos a ir al disco de la vida, Natalia. A ver. Que por supuesto está auspiciado por Leyva Joyas, que compra tus objetos de valor. ¡Tarán! Si tenés oro, joyas, brillantes, relojes o antigüedades, no dudes en acercarte a su salón ubicado en Avenida Corrientes 2819. Pagan hasta 29.500 pesos el gramo de oro. Leyva Joyas, 50 años brindando seguridad y confianza. A la hora de vender sus alhajas, no lo dude. Leyva Joyas es su joyero de confianza. Alhajas, brillantes, relojes y mucho más. Leyva Joyas. Muy bien, acá estamos. Yo no puedo creer que vamos a conocer el disco de la vida de Natalia Orejo. Chicos, estoy en chocho. Hoy hemos elegido seis canciones que marcan momentos importantes de la vida de nuestra invitada de lujo, de honor, de puro amor. Así que, Juan Piquerido, señor director, primer tema, por favor. 0-3-0-3-4-5-6 Creo que nunca entró, nunca estuvo este, ¿no? Yo no hay nadie, no puedo creer. ¡Qué grande! 0-3-0-3-4-5-6. De Rafaela Carrá, ¿por qué en tu vida? Bueno, ¿por qué Rafaela Carrá? Yo me he dado unos gustos. Yusha, Rafaela Carrá. O sea, ¿qué más se puede pedir? Yo no sabía que con Rafaela también habías trabajado. ¿Con Rafaela? ¿No me ves ahí? Chicos, pero te voy a contar una cosa. Te vi y dije... Qué parecida que es a Natalia Orejo. No quiero meter la pata, porque la típica que al aire... ¡Soy yo, Fer! ¿Pero esto cuándo fue? Eso fue... Uy, en... ¿Y dónde? Eso fue en la RAI. Y estoy arriba de un colchón de chongos que no sabés. De chongos, ¿talé? La anécdota es la siguiente, que es muy fuerte. Yo estaba con unas amigas, nos fuimos de vacaciones unos días a Uruguay en el medio de la nada. Nos llevamos unas pelucas de colores y nos pusimos a grabar y de repente a las 3.03.03, al mes exacto, me llama el productor de Rafaela y me invita a cantar el mismo tema que yo había cantado. Y dije, me están haciendo una joda. O sea, que fue premonitorio. No te puedo creer. Y dije, obvio. Y después que canté en Grandes Éxitos de Ella, me invita a cantar a la RAI y cuando ensayamos me pregunta, ¿qué te vas a poner? Yo había estado toda la noche ahí en el hotel de Italia cosiéndome ese corpiñito, lentejuela por lentejuela, porque me había comprado esa pollera y no tenía nada para arriba. Pero ya pensabas que ibas a usar eso. Sí, sí. Le digo, si llego, una pollera y un top plateado. Y mirá cómo se vistió. Igual a los bailarines. A mí me mató ese gesto. Porque ella me preguntó qué me iba a poner. No me había dado cuenta. No, a mí me morí de amor porque no se puso ni rojo ni nada. Se vistió igual. Te lo regaló. No, no. Es cuando la conocí, casi me desmayo. Reciente escuchabas un ratito en el camarín que estaba viendo una entrevista que hablás de cuál importante es para vos. No sé si es tirarles la palabra, pero hacer que la infancia de tu hijo, de Merlín, sea hasta que le toque crecer. Sí, exacto. Porque ya van a tener tiempos de todas las cosas que la vida te trae. Y a mí me gusta mucho eso en todos los niños y en mi hijo particularmente. Me gusta que tenga tiempo para jugar. A veces siento que crecen demasiado rápido, como que están demasiado expuestos. Y bueno, él es un niño hermoso y le gusta jugar mucho. Le gusta hacer origami, va a un taller de carpintería. Ah, full. Ah, sí, 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 sí. Muy manual. Es muy manual, sí, es muy manual. También va a hacer equitación, le gustan los animales. No, tiene una re linda infancia. ¿Cuántos años tiene? Tiene 11. Claro. Le gusta mucho leer y eso es maravilloso. De chiquitos, de chiquitos, él y yo. A mí me gustan mucho las librerías. Me encantan. Es como el espacio donde... Tu lugar. Pero me encanta el olor, ¿viste? Las librerías antiguas, todas las librerías. Y cuando vivíamos en Palermo había una muy cerca de casa. Claro. Y nos íbamos siempre. O sea, volvía del jardín y nos íbamos a la librería. Y le leía mucho, le leía mucho. Y cada vez que salimos de viaje vamos a las librerías. En Uruguay hay librerías alucinantes también. Y entonces creo que eso de alguna manera lo marcó. Porque él ahora tiene su biblioteca y se siente y lee. Y es muy curioso. Hermoso. Y no es para nada nerd. O sea, es re vivo, es re pillo. Pero al mismo tiempo le gustan cosas muy distintas. Hermoso. Acompañando. Sí. Acompañando el crecimiento. Próximo tema, por favor. Ah, Miles David. Bueno, este es un tema que a mí me mata. Tutu es un disco, es uno de los últimos de Miles David. Y lo elegí porque, como yo lo escuchaba mucho, yo le regalé a Ata un tocadisco, ¿viste? Para vinilo. Y cuando se lo regalé, se lo regalé con Tutu. Perfecto. Y él lo empezó a escuchar mucho y ahora toca la trompeta, estudia trompeta. Hace de todo ese chico. Bueno, porque en la escuela le dijeron a... Sí, el padre me dice lo mismo. Che, mucha actividad. Pero él va medio día a la escuela, no va todo el día. Yo también y me quedaba viendo chiquititas en el sillón. Igual me hubiera encantado hacer más cosas. Déjame que te diga. Pero cuando lo charlé, porque Ricardo me dijo, che, no hace mucha cosa, y yo lo hablé con él y le dije, ¿hay algo que quieras dejar? Y me dijo inglés. Y le dije, eso es lo único que vas a dejar. Pillo, pillo. ¿Y estudia? ¿Qué estudia? Perdón, trompeta. Trompeta. Perfecto. Porque en la escuela le ofrecieron a los alumnos que eligieran un instrumento. Y él, porque le gusta más David. Mirá. Pero lo estudia como un instrumento. No es que él vaya a ser trompetista. Pero hermoso. Te escuché decir una cosa que me gustó mucho y que mi mamá decía lo mismo, que los hijos eligen a los padres. Sí. No, porque esto que a veces por ahí vos podés sentir, vos, Ricardo también, son los dos mega estrellas, mega conocidos, tienen una vida, bueno, es la vida que tienen, distinta por ahí a la norma y que por ahí alguna vez te puede llegar a generar, ¿no? Como esto de, che, mi hijo me tiene, no sé, estamos en el aeropuerto, nos frenan, nos sacan una foto. Él lo tiene re claro eso. Es como que se delavanca, de cualquier manera la gente es muy respetuosa y cuando estoy con Ricardo lo paran a él. A mí no me paran. Yo soy la que saca la foto, te lo juro. Una foto, una foto. No, no, que nos saques, que nos saques. Tal cual, tal cual. Y Ata se ríe. Y yo creo, sí, que los hijos nos eligen. Al menos siento eso, ¿no? Sí, claro. Sí. Qué hermoso. Próximo tema, próximo tema. Ah, she's a sensation de los ramones. Bueno, esa es mi adolescencia, porque yo era súper ramonera. Háblame ya de tu adolescencia. Me imagino muchas Natalias adolescentes. No, yo me escapaba, me escapaba, me escapaba a los shows, me iba, hice de todo. Pero fui a los últimos dos shows que dio acá en la Argentina. El primero fue en Obras, en el 94, que supuestamente se despedían, no se despidieron y después se despidieron en River en el 96. Tengo mi remera, todo de esa época y fui. Y hace unos años conocí a Marqui Ramone en Chile. Estaba yo y estaba él. Y sé que le dijeron, mirá, hay una que es recontra mega fanática. El chabón no entendía nada. Y sí, los amo a los ramones. Y esta canción me encanta, pero hay mil, todas me gustan. Y vos de adolescente, digo, a los 16 te viniste a Buenos Aires. Sí. Así, ¿no? Sí. Como con la meta muy, 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 muy clara. Y tus papás se dijeron que sí, pero viviendo en una casa de familia, ¿no? Esa era como la cosa. Claro, mis padres me dijeron que sí y alquilamos una habitación, era como la habitación de servicio de una señora adulta. Sí. Bastante grande. Y bueno, sí, tenía que vivir con ella hasta la mayoría de edad, pero me fui mucho antes. ¿Y a dónde te fuiste, Natalia? A un novio. ¿Y le dijiste a tus padres que ibas a un novio? No, no. 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 Pero bueno, la señora era bastante particular. ¿A mala onda? No, no, era buena onda, pero era particular. ¿Alguna particularidad que se pueda compartir? No, ya no debe existir porque era muy grande en ese momento, pero era muy particular. Perfecto. Pará, y cuando vine, ponle el boom. Para vos, si vos mirás para atrás, decís, boom de popularidad de que decís, ese sueño con el que viniste de Uruguay a los 16, decís, está pasando. ¿Es muñeca brava? Es raro lo que te voy a decir, porque cuando yo vine de Uruguay, vine con mucho sueño, ¿no? La mochila cargada de sueño. Yo soñaba con la calle Corrientes porque una vez por año, en las vacaciones, veníamos en el auto con mi papá, nos quedábamos en un hotel de ahí, de la calle Corrientes, íbamos a comer pizza. Hermoso. Y yo veía el obelisco y los letreros, ese era como mi sueño. Cuando me vine, venía con todo eso, pero no es que yo quería un boom o que de repente dije, yo vengo. Claro. ¿No? Quería comerme el mundo. Sí, sí. Pero no es que específicamente quería, no sé cómo decirlo. ¿Vos querías que esa fuera tu vida? Claro, vivir ese ambiente. Después, la vida me sorprendió y me dio mucho más de lo que quizás yo me merecía. No, no, eso no existe. Bueno, no sé. No, no existe. Por ahí más de lo que imaginabas, pero lo que merecías seguro que no. Más de lo que imaginabas. Ahí está, mejor, me gusta más. Entonces, sí, bueno, pero me pasó un poco antes quizás. ¿Con qué? En Ricos y Famosos. Claro. Ricos y Famosos, Canal 9. Yo venía de hacer algunas participaciones, había hecho una novela llamada 906090. Sí. Y Romay me llama y me dice, bueno, vamos a hacer una telenovela nueva. Me sacó porque hicieron una segunda temporada. Se llamaba Ricos y Famosos. Quiero que vos seas la protagonista. Y yo le dije, no, me quiero ir de vacaciones, Alejandro. ¿Athalia, qué pasó? Hacía tres años que no, me daban un fin de semana. Y me dice, mira, vamos a hacer una cosa. Qué huevos, igual. Arranca a grabar y cuando tengamos muchos capítulos adentro, elegís un lugar del mundo donde quieras tener esa semana de vacaciones. Y nosotros vamos a grabar ahí y después te la tomas. Ok. A los seis meses. Alejandro, ¿te acuerdas que me dijo que sí? Tengo un mapita acá. Vine con el mapa. Yo tenía 18, 19 años. El mapa mundi. Y me dice, sí, ¿qué lugar querés conocer? Me encantaría conocer Cuba. Fuimos a grabar, Ricos y Famosos. De hecho, me casé con Diego Ramos en Cuba. ¿Cómo? ¿Eh, viste? Me casé. Sí. Después nos casamos acá en la ceremonia donde había helicópteros. Ahí están las imágenes de Cuba. Ahí acá. No, ahí fue el primer capítulo de Ricos. Ah, es el primer capítulo. Es este. Mirá, Diego. Dios mío. Hermoso, hermoso. Yo cuando vi dos metros de belleza. Y se fueron a Cuba. Y Karina Bussecki. Y nos fuimos a Cuba y después me tomé esa semana. Alejandro era muy así. Pero qué espectacular. Dosear los contratos. Che, José Núñez, yo mañana te caigo tipo una. Sí. A mí la Polinesia Francesa me parece que es un lindo lugar para que hagamos Noche al Dente. Várbaro. Te hago tres programas y me quedo tres semanas. Estoy. Y vamos todos. Vamos todos. Vamos todos. De verdad. Empezamos por el ópera. Próxima canción. Ah, Criminal de Fiona. Ay, Fiona. Dios mío. La amo. Este es su primer disco. La fuiste a ver ahora. Vino hace poco. Yo estoy, me estoy, no me estoy confundiendo con. Pero vino hace unos, antes de la pandemia vino. La fui a ver. Bueno, pero ¿por qué elegí Criminal de Fiona Apple? Yo estaba haciendo un argentino en Nueva York. Sí. Con Franchella y yo canté por primera vez públicamente allí con Que Sí, Que Sí. En Nueva York. En Nueva York, en la película. Claro. Y había un técnico norteamericano que un día me dice en inglés una noche de siesta que yo, no sé cómo le hablé en inglés. Y me dijo, mira, ¿vos querés hacer música? Bien. Yes. Si querés hacer música, dejá de cantar lo que cantás y escuchá esto. Pero Que Sí, Que Sí es un hitazo. Sí, pero en ese momento yo lo odiaba. ¿En serio? No, no te lo puedo creer. Sí, sí, a mí me gustaba Easy Deasy, Per Shop, Jenny Joplin y me hacían cantar Que Sí, Que Sí. Es de López Rossi, Que Sí, Que Sí. Es de López Rossi. Llega López Rossi y te la muestra. ¿Y vos qué le decís? Yo la amo, pero también es tu veneno de López Rossi. ¿Y qué le decís cuando te haces ese tema? Y que digas lo que quieras. ¿Le decís la verdad? No saben que a mí yo odiaba esta canción. Son una bomba. Son una bomba. Me encantan. Pero en ese momento yo necesitaba, de hecho mi último disco tiene bastantes temas míos, necesitaba poner más cosas mías. Y mis temas no son hiteros porque son medio bajón. Viste, te pongo Criminal de Fiona Apple. No, no, no. O Tutu de Mike Davis. La compañía me decía, ¿qué? ¿Y estás para volver? Siempre uno está. ¿Tenés ganas? Sí, este año hice bastante música. Bueno, toqué con Bajo Fondo, un tema juntos. Pero eso no paraste nunca de alguna manera. Con la Delio Valdez. Pero estás como para sacar un disco. ¿Entero o conceptual? Sí, en algún momento. No estaría teniendo como tiempo. No, tiempo seguro. Y creo que se merece mucho la música, un espacio de tiempo. Y hoy por hoy la actriz le gana a la cantante. ¿Hoy se te considera esa actriz? Sí, siempre me considera. Sí, primero. Sí, sí, sí. Y de ahí todo. Y de ahí todo, sí. Qué hermoso. Qué hermoso. Chicos, véanla en Yossi. Véanla en Santa Evita. Santa Evita. Sí. Por favor, producía. Salma Hayek, perdón, porque de repente veo que Salma Hayek felicita a Santa Evita. ¿Y por qué es la productora ejecutiva? Tranqui. Yo no te quiero decir nada, José Núñez, pero no es lo mismo que te produzca José Núñez a Salma Hayek. Igual yo te quiero. Esperá. Uy, acá. Hablando de Salma Hayek. ¿Qué hay ahí adentro? ¿Qué hay? Mirá una pista. Hola. ¿Qué hay ahí adentro? Mirá, yo te podría decir que acá como si fuera una brújula del tiempo. Mirá. Una brújula del tiempo. ¿Existe lo que dije? Yo ya tengo mi brújula. ¿Cómo se dice la que ven las brujas? Ah, sí. Una bola de cristal. Una bola. Una bola de cristal era lo que quería decir. Esto es una bola. Yo veo el futuro acá. Yo acá veo el futuro y lo voy a dejar un ratito nada más. Que descanse. Pero va a llegar, va a llegar por antes va el próximo tema que está auspiciado porque acá elegimos ir sin humo. Vamos por una Argentina con una mayor claridad y menos tóxica porque Sanra es ecología en acción. Unite al Power Team 100 kilómetros por hora, 100 kilómetros de autonomía y la cargas con 20 pesos. Atención, hoy podés tener tu franquicia Sanra en cualquier parte del país. Llámalos y te asesoran. Escribiles a sunraargentina.com.ar o comunicate al 11 44 92 44 54. Felicitaciones a Sol y Mariano Bianco por Sanra Caballito. Pedro Goyen al 600. Sanra. Ese tema y en realidad toda la discografía de ACDC es lo que me calma. Yo estoy muy nerviosa. Pero es al revés. Uno te imagina que escuchás sonido de ventilador como el chino Leonis o sonido de mar. No, la voz para tranquilizarte. ¡Va de esto! ¡Eso! Porque es como que yo voy en esa frecuencia. Te va canalizando. Te va canalizando. Y entonces si estoy llegando tarde a algún lugar o estoy por despegar un avión y me da chuchi, me pongo ACDC. ¿Tenés miedo a los aviones? Hace un tiempito empecé a tener un poco más, pero ahora lo estoy controlando. Perfecto. Viajo todo el tiempo. Y ACDC te... ACDC me relaja. ¡Guau! ¡Guau! ¡Guau eso! Y guau los 20 años de amor que van. ¡Epa, la, la, la! ¿Cómo pasa el tiempo? Más, como 22. Claro, viste que tú uno... 2001. ¡Fa! Con el 1 a 1. Claro, más o menos, sí. Nos casamos un 31 de diciembre, así que imaginate. 31 de... ¿Cómo es casarse 31 de diciembre? Acá explotaba todo y nosotros en Brasil casándonos. Amor, amor. Está bien. Bueno, en algún momento alguien tiene que ser feliz. Un amor por mil. ¿Por qué 31 de diciembre? Porque estábamos juntos en una isla de Fernando de Noronha. Sí. Y yo ya había viajado a Fernando de Noronha sola, enamorada de él, pero él era mi amigo. Y me había hecho amiga de un capitán de un barco, digamos, un pescador que le cuidaba el barco a... Sí. Mirá, ahí está, Marenga. Ahí está. Eso lo sacaste de Naya Natalia. Y bueno, me había hecho amiga de él, qué sé yo, y le había contado y le dije, mirá, lo voy a traer. Y lo llevé. Y Ricardo me propone casamiento en Brasil. No es que estaba programado. ¿En ese viaje? En ese viaje. Ah, bueno. Entonces nos fuimos al cartorio, que se llamó así, el registro civil. Y claro, 31 de diciembre, me lo ofrece, estaba cerrado. Entonces, digo, pará que yo creo que sé... ¿Estamos mamando el pionón o no? Y Marenga, ¿viste que los capitanes en Altamar tienen la autoridad máxima? Ah, claro. Y te pueden casar. ¡Fa! Entonces nos casó y llevó, bueno, consiguió dos amigos, como él, para que sean testigos. Uno era el que grabó el video. Y mirá, con delfines. Y después fue cuando abrió el dos, el registro y lo... Lo apostilló. Lo único que, claro, mi apellido es español, pero podría sonar portugués. Y lo anotaron como Oureiro. Oureiro. ¿Pero vale el casamiento? Y... Sí, pero no. O sea, Altamar el hombre. Lo que vale es el amor, Fer. Eso sin duda. Y no sabe de fronteras ni de Altamar. Vamos a ir... Vamos a ir al banquito, pero antes... Para el dulzarse, Fer. Sí, sí. Como si nos faltara dulzura en este programa. Por favor. Te cuento que lo más rico de todo es comer un fantoche, porque ahora tenés triple. Simple Day or Night, mini con dulce de leche, chocolate o merengue italiano. Y ¿sabés qué tengo ahora acá? Esto es un bocadito de dulce de leche que cada vez más gente lo disfruta, porque cada vez más gente elige fantoche. Sí, Fer. No te olvides de buscar los bocaditos de dulce de leche o un delicioso alfajor de fantoche, que son riquísimos. ¡Hacete, fantoche! ¡Mirá! Bueno, acá estamos en el banquito. ¿Vos sabés, Nati, que el banquito de los sueños es como el espacio donde esa canción del disco de la vida toca una fibra distinta o una historia? ¿Por qué Ojos de Río, de Ricardo Mollo, está en el disco de tu vida? Porque Ricardo, cuando volvimos de Brasil... ¿De ese viaje? Sí, de ese viaje me la compone y me la regala. Y es hermosa la canción. ¿Vos sabés qué? Me dejé anotada en la tarjeta una frase de esta canción, que ahora vamos a ver. Pero que, de verdad, que desde que yo te conocí a todo el mundo que le hablo de vos, hablo como de esta cosa mágica, que uno siente como... No sé si lo puedo poner en palabras. Él dice, venís de donde sale el sol y como que... Es como que traes algo... ¿Vos te das cuenta del amor que generás en la gente? ¡Ay, qué lindo! No, pero en serio te lo pregunto, porque son muchos años y es genuino, no es una cosa... Me parece que en algún momento por ahí tuviste que sentarte a pensar un poco en eso o vivirlo, porque me imagino que por otro lado también debe ser por momentos otra responsabilidad, hablando de las responsabilidades. Yo lo que siento es un enorme agradecimiento a este país, porque me cuidó mucho. Yo era muy chiquita y cuando llegué, todo el mundo me recibió como si fuera de acá. El argentino es muy generoso y me dieron muchas oportunidades. Entonces eso que vos decís que le pasa a la gente, en realidad me pasa a mí con la gente. Y yo creo que cuando a vos te pasa algo genuino, el otro lo recibe y es recíproco. ¿Qué es eso? Yo después no sé, sí, podría sentir que la gente empatiza con mis sentimientos o con los personajes quizás que yo he hecho. A mí te voy a ser muy sincero, a mí me da mucho pudor hacer esto que vamos a hacer. Por eso vamos a hacer solo un pedacito. ¿Me vas a besar? No, no sé. No, es que el chico es una mujer casada. Vos también. ¡Qué lindo momento! Mira. Yo, no hice nada, ¿eh? No hice nada. No, hijo de puta me hice acá. ¡Joder, joder, joder! Vamos a Miami una semana y... Vamos, vamos, vamos todos. Bueno, cuando escuché esta canción, que obviamente la había escuchado, pero hoy cuando entendí que estaba en el disco dije, ¡Háblate Natalia! Y el video que es hermoso también con esa animación. Nada, un poquitito, un poquitito, un poquitito voy a hacer nada más de acá, de Ojos de Río, del gran Ricardo Moyo para nuestra amadísima Natalia Oreiro. De soñar, de esperar, la otra orilla te trajo, este río marrón trae aires de amor. Venís de donde sale el sol, venís llena de luz. Son tus ojos el río que navego hasta tu corazón. Hasta ahí voy a hacer, porque me animo hasta ahí, porque me pone muy nervioso. ¡Bravo! ¡Eso es hermoso! ¡Eso es hermoso! ¡Eso es hermoso! ¡Eso es hermoso! Con mucho pudor, de verdad, tengo el disco de la vida para Natalia. ¡Eso es hermoso! Pero de verdad que dije, es tal cual, es tal cual, habla de eso. Así que acá tenés el disco de... ¿Eso tenés que tirar? ¡Ay, sí! Este sí, regalos. Y ahora va a que me ayudo. ¡Ropa, ropa, 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 ropa! ¡Ah, bueno! ¡Ah, bueno! ¡Mirá lo que es! ¡Es espectacular! ¡Muchas gracias! Tomá, esta es la que le tendrías que haber llevado a Cachorro López. ¡Así quiero, Cachorro! ¡Así! ¡Mirá, qué lindo y del otro lado! ¡Hermosa! ¡Le mandamos un beso a Cachorro López! ¡A Cachorro López y a todos por ahí! Después del corte, les voy a contar una cosa. ¿Qué cosa? Yo tengo muchos sueños. Hoy se me cumplió uno con Natalia Oreiro. Y tengo otro por cumplir con Natalia Oreiro. Que vamos a hablar después del corte. Y la caja tiene mucho que ver. Así que no se muevan, que ya venimos. Todos conocemos a alguien que quiere ser influencia. Pero es un casi influencer. Bueno, acá estamos en Cataratas. Mis mejores amigos. Pocos seguidores. Estamos esperando a que se conecte la gente. Pero mucha garra. Están mis viewers, mis followers. ¿Te ayudo? Ay, sí. ¿No me filmás un videíto? Conocidos. Acá con la marca. Que son divinas. Por ser poco conocidos. Hola, ma. ¿Cómo va? Casi influencers. No son influencers. Pero con ICBC tienen beneficios como si los fueran. Hacete cliente y obtener los mejores beneficios en viajes, gastronomía, moda y mucho más. ¿ICBC? Sí. 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 ICBC. La pasión por la Comebol Libertadores nos transforma. Y ella, que medita todas las mañanas. No medita tanto cuando les mete en un gol. Cada pasión es única. Y todas son bienvenidas. Amster, sponsor oficial de la Comebol Libertadores. Bea le dio una pilla a los precios. Sigan ofertas que no te podés perder. Motivate y aprovecha las ofertas intocables de Bea. Mirá. Yerba mate verde flor, 459 pesos. Pañales Baby Sec Ultra Sec, 2.999 pesos. Otra fuerte con las ofertas intocables de Bea. En YPF estamos trabajando en hacer realidad una oportunidad histórica. modernizar nuestros tres complejos industriales en La Plata, Plaza Huíncul y Luján de Cuyo. Esto permitirá aumentar un 15% la producción de combustibles con petróleo proveniente de Vaca Muerta. Mejorar la calidad y duplicar la producción de combustibles bajos en azufre. Y estamos adecuando nuestras terminales y ductos para abastecer el mercado interno. Estos proyectos permitirán transformar la matriz productiva argentina. YPF Soberanía Energética. Bueno, chicas, en cinco salimos. Vamos, vamos. Ay, pero qué hermoso tenés el pelo. La piel. No, y las uñas, lo que son. ¿Cuál es tu secreto? Es simple. Simple. Simple colágeno. Dos gomitas en mi rutina diaria. Simple te la hace simple porque tiene Nutra Complex que ayuda a devolverle la firmeza a tu piel. Brilla tu pelo y fortaleza tus uñas. No esperes más. El momento de cuidarte es ahora. Es simple. Con el aval de Arcor y Vagó. ¿Ya probaste el nuevo serum de vitamina C de Garnier? Ocho de cada diez personas dicen que es su favorito. Su combinación de activos con vitamina C reduce las manchas. Y deja mi piel súper luminosa. Está aprobado por Cruelty Free International. Y testeado con dermatólogos. Proba el serum de vitamina C de Garnier, naturalmente. Del viernes al domingo en Jumbo. Cuatro por dos en galletitas dulces. Tres por dos en chocolates, alfajores, bombones y caramelos. Y cuatro por tres en leches larga vida. Además, 50% de desconto en la segunda unidad en yogures y mantecas. Jumbo te da más. En mis manchas oscuras probé de todo. Incluso la vitamina C, pero sin resultados. Solo Nivea Luminos 630 Antimanchas actúa desde el día uno. Con resultados visibles desde dos semanas. Y reducción de manchas del 71% en 12. Sumate al millón de mujeres que ya usan el serum antimanchas número uno en el mundo. Brahma dorada es suave y liviana. Como el uniforme que tiene que usar Flor en su nuevo laburo. Brahma dorada. Liviana para juntada más tranca. Brahma. Polémica en el bar. Con Marcela Tiner. Esta noche al término de Noche al Dente por América. Hace más lindo cada rincón con la feria de descuentos de Easy. Del 5 al 9 de julio disfruta hasta 40% en cerámicos y porcelanatos, acolchados, mangas y frazadas. Y hasta 30% en termotanques, calefones y calefacción. Además, paga en 6 y 3 cuotas sin interés. Easy, proveedor oficial de la selección argentina. Un día cansado de la rutina, das con el ingrediente perfecto. Un yogur que te da tantas posibilidades como la imaginación te lo permita. Experimentá, creá, mezclá. Hacé que tus desayunos sean más ricos y saludables sumando el sabor y los probióticos de Yogurísimo. Yogurísimo de la Serenísima. La perfección hecha Yogur. Atención, llegó el Musi Sale de Musi Mundo. Hasta el 10 de julio, aprovecha grandes descuentos y 6 cuotas sin interés con tu tarjeta de crédito en los mejores productos seleccionados. Te esperamos en nuestras sucursales y en MusiMundo.com. Lo descubrí hoy, pero escucha, tremendo. Gus Tito. Gus Tito. ¿Cómo me llaman? Gustavo. ¿Cómo te llamas vos? Roberto. Tito. Robertito. Gus Tito. Somos nosotros. ¿Cómo? ¿Titos? Semiótica, chico. Sí. Tío Dorador, no. ¿La no identidad lo leíste? No, yo tampoco ni idea. Yo lo estoy haciendo ahora. Mirá, casualidad. Estoy aburrido. Y también semiótica. No lees. Gente hay semiótica. Yo. Duplicamos el monto del reintegro de 15%. Las personas jubiladas, pensionadas o titulares de asignaciones universales por hijo o embarazo que realicen compras con tarjeta de débito tendrán una devolución de más de 4.000 pesos por titular y más de 8.000 pesos para quienes perciban dos o más beneficios. Afip, primero la gente. Argentina Presidencia. La VIEPEL La fragancia icónica Locom Construimos en tiempo récord el gasoducto más grande del país de los últimos 40 años. Más de 440 kilómetros de ductos, trabajando de día y de noche, con un equipo de 4.000 especialistas y la última tecnología disponible en el mundo. Grúas, camiones, soldadores, tanta fuerza, tanto esfuerzo. Somos SACDE, una empresa argentina líder en ingeniería y construcción, comprometida con el desarrollo del país y su gente. SACDE. Construimos infraestructura. Construimos crecimiento. Este es el gasoducto presidente Néstor Kirchner. Una obra de escala mundial realizada en tiempo récord, que unirá la energía de Vaca Muerta con todo el país. Innovaciones, tecnología, cientos de kilómetros de acero y miles de trabajadoras y trabajadores. Esta megaestructura alimentará las llamas del país, uniéndonos con nuestros seres queridos, acelerando la economía, ahorrando divisas, con desarrollo, con federalismo, con soberanía y orgullo. El gasoducto presidente Néstor Kirchner. Mueve energía, mueve al país. Desayuno americano. Mañana a las 10.30 por América. Actron Rápida Acción es tu solución para el dolor corporal. Su fórmula con doble acción tiene efecto analgésico que te brinda alivio y además la potencia antiinflamatoria que necesitas para que el dolor desaparezca. ¿Tenés dolor corporal? ¿Tenés Actron? Actron. Alivio que calma. Bueno, hijo, nos acaban de avisar que vas a nacer hoy. Te vas a encontrar con una mamá y un papá que son un equipo. Pañales. Vas a poder elegir a qué jugar. Patea. Qué deporte practicar. Vas a poder elegir todo. Pero lo más importante es que vas a poder elegir lo que te haga feliz. Hacemos BabySec Premium para que tu bebé pueda disfrutar 12 horas de absorción y mantener su piel suave. Con más seguridad, comodidad y libertad. BabySec Premium. Comodidad y protección hacia un mundo nuevo. Llegó la fiesta. Llegó el postre. Llegó la noche. Lo visto el día. Una mordidita. Una mordidita. Una mordidita. De tu boquita. Bombones en casa. Listo el postre. Cuando hay una muela que te duele. Cuando me hace crack al rebotar. Cuando esos días te destruyen. O la fiebre no quiere aflojar. Hay Tafirol que es fuerte contra todo. Hay Tafirol que es fuerte para calmar el dolor. Tafirol Forte. El analgésico número uno. Ahora en frasco, más alivio. Más práctico, menor precio. Nuevo Tafirol Forte. Este es el gasoducto presidente Néstor Kirchner. Una obra de escala mundial realizada en tiempo récord. Que unirá la energía de Vaca Muerta con todo el país. Innovaciones. Tecnología. Cientos de kilómetros de acero. Y miles de trabajadoras y trabajadores. Esta megaestructura alimentará la llama del país. Con desarrollo. Con federalismo. Con soberanía. Y orgullo. Gasoducto presidente Néstor Kirchner. Mueve energía. Mueve al país. Del viernes al domingo en disco. 4x2 en galletitas dulces. 3x2 en chocolates, alfajores y golosinas. Además asado de novillito. 1.599 pesos el kilo. Comprá también online. A ver, a ver. A que no sabés qué acabamos de reservar con papá. Tenemos turno para cambiar el aceite del auto. ¿Podemos cambiar los filtros de aire y nafta? Claro que sí, mi amor. Claro que sí. Sabemos que ir a hacer un cambio de aceite no es un planazo. Por eso te cuidamos a vos. Anda tranquilo. En un ratito salís con el auto andando. En YPF Boxes te damos el mejor lubricante. Una revisión integral del vehículo. Y un diagnóstico electrónico. Ir a Boxes está bastante bien. Reservá tu turno desde el app. Gente, traje el postre. No, paren, paren, paren. ¿Qué pasó? Este bloqueazo está abierto. Previamente. Son los papás del jardín. Si no, a los del club que les tengo que regalar. Entrégate. Nueva edición, bloqueazo, Argentina. La tierra del mejor chocolate con maní. Koffler Block. Te tentaste. Tomás Schneider. Sí, existe. Nació en el 95. Podría haberse llamado Pablo, qué sé yo, Mariano. Pero se llama Tomás. ¿Qué Tomás? Tomás Schneider. Tomás Schneider con amigos. Tomás Schneider con la fría. Tomás Schneider en la barra. Tomás Schneider con la barra. Tomás Schneider perreando. Tomás Schneider alentando. Tomás Schneider ranchando. Tomás Schneider macheando. Tomás Schneider en kilmes. Tomás Schneider con espuma. Tomás Schneider en la tribuna. Tomás Schneider previando. Tomás Schneider rebotando. Tomás Schneider disfrutando. Tomás Schneider, alguien como vos. Que en todos lados, Tomás Schneider. que programa que programa más lindo por favor, que alegría que tengo antes te voy a contar algo, Facundo te escucha con pasión y vos también, mirá te escuchamos más, nos escuchás más Radio La Red pasión por la radio En el mes de la amistad, Canon tiene sorteos espectaculares en sus redes, entra y sorprendete y recordá que siempre siempre hay un Canon ideal para cada uno de nosotros Descubrí los nuevos modelos Si querés disfrutar y ganar, elegí Canon Yo disfruto en mi Canon Cada día es mejor Leo como en Minoseries Siempre es Canon mi colchón Y Canon, Canon, Canon es Mi colchón Yo estoy fascinado acá Che, pero pará ¿Llegó el momento? ¿Llegó el momento? Sí, por favor ¿Llegó el momento? No, ¿puedo o no puedo? Habilítame, habilítame porque yo soy muy obediente Solo te voy a pedir unas vacaciones en Miami, nada más Bueno, antes de mostrar lo que hay en la caja te voy a contar una historia Yo, que no te doy puntadas sin hilo ya se habrán dado cuenta La conozco a Natalia en quien es la máscara un mes y medio sin que ella me viera pero yo iba preparando todo yo iba preparando todo El día que me sacan la máscara al primer huequito yo la agarro y le digo Natalia yo quiero hacer un musical con vos, Natalia ¿Y Natalia qué me dijo? ¿Qué te dijo? Que el único musical que yo quisiera hacer y que me encantaría hacerlo con él es Mary Poppins Así que acá ¿Qué hay ahí? ¡Ay, no! ¡Mira! ¡Una cosita! ¡Es hermoso! ¡Una cosita! Y mirá, ay, mirá Yo te decía que acá hay futurología ¡Nuestra marquesina! ¡No, me vuelvo loco! A verla a hacer un zoom Dile que no la vi ¿No sería hermoso? ¿Estamos los dos? ¿Estamos los dos? ¿No sería hermoso? Muy buen fotomontaje, chicos Es espectacular La producción de este programa son lo más de lo más de lo más Directo a la calle corriente Anoten, ¿eh? Sí, chicos Es más No, no, me lo tengo que poner Sí, yo no te quiero obligar a nada Olvidate Yo me voy a poner esto Me lo voy a poner así A ver Voy a dormir todas las noches con esto A ver si me entra Sí Magdi Soy recabezona, ¿eh? No, ahí quedó Ahí quedó Ahí quedó Ahí está Hermoso Para, así como me Chicos, resomos Resomos, olvidate Contame una cosa Nati, antes Lo más importante Este fin de semana Es casi muerta Por favor Sí, sí, sí Ya están todos los cines A partir de hoy jueves En todo el país, en Uruguay También se estrenó ¿Cómo fue el estreno en Uruguay? Hermoso Re lindo Qué bueno que justo pudieron estrenar al mismo tiempo Sí, sí, sí Hermoso Espectacular Y tenemos ganas de ver comedias en el cine Sí, totalmente Tenemos ganas de reírnos Tenemos ganas de enamorarnos Y aparte me parece muy original El tema que trata Y poder reírse de eso también Después de tantos años que fueron como Yo ya la vi tres veces En los tres Avan Premier Porque fuimos a Uruguay También fuimos A Córdoba, ¿no? A Córdoba Y a, bueno, obviamente En Buenos Aires Y la gente muere de la risa Y también se emociona Hoy tras noche Hoy tras noche, Pochoclo Después de ver a Marcela Que no se me enoje Vamos ahí Bueno, agradezco ¿Qué hago? Voy a cantar ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Ay, agradezco Agradezco porque tenemos regalos Claro Gracias Hernán Follano De G.I.L. Caterine Por todas las cosas ricas Que nos preparó El creador del Caterine Express www.g.l.com.ar Hernán Te lo resuelve todo Y se va a llamar Se va a llamar, no Se va a llevar, Nati Un mel Mi espíritu libre Un vino espumante Extra Urro C de Pame David Me encanta la cuca Que te ponen pedo rápido Pero yo no sé la cuca Si lo resiste Que lo podés conseguir en de barricas Y gracias a Argenpro Especialista en programa de fidelización Por el regalo Para nuestra invitada de hoy Así que Mary Poppins Y el desollinador Y no la canción De Fabiana Cantillo Nos vamos a dar un lujo Porque si a algún productor Le falta un poquito de imaginación Vamos a hacer todo Yo te quiero agradecer Con todo mi corazón De verdad Toda la movida que hiciste Para estar Te admiro mucho Mucho, mucho De siempre Y es como hermoso Poder En este momento Estar sosteniéndote la mano Haberte dado un pico también Es un momento muy lindo Para mi vida Pico dulce Tu programa es hermoso Todo el equipo es divino La verdad que se les notan Las ganas que tienen de hacerlo Por la televisión Y vos sos un talentoso Que se es todo O sea, yo estoy con Babi Hacés todo bien Menos mal que con eso Estás con Babi Porque si no Natalia Es riesgoso Es lo que hiciste Babi está chocho ahora Vení Me quedo con tus canutillos Nadie darra Este piso, eh Esto vale oro Los voy a juntar Con la lengua ahora Nosotros también ¿No no, chicos? Qué lujo, ¿no? Le damos un aplauso A los dos también Por favor Muy buena la va Este lujo hermoso Y bueno ¿Y sabés qué? ¿Qué? Mary Poppins El decisionador Cantamos un poquito De Supercalifragilístico Y como digo siempre Cuando termino este programa Y si no Mírenla a ella Sueñen cosas lindas Que seguro se cumplen Vámonos Vamos A ver Supercalifragilístico Espialidoso Aunque suene Extravagante Raro y espantoso Si lo dices Con soltura Sonará armonioso Supercalifragilístico Espialidoso Dandiridandiridandiridandiridandiridandiridandiridandiridandiridandiridandiridandiridandiridandiridandiridandiridandiridandiridandiridandiridandiridandiridandiridandiridandiridandiridandiridandiridandiridandiridandiridandiridandiridandiridandiridandiridandiridandiridandiridandiridandiridandiridandiridandiridandiridandiridandiridandiridandiridandiridandiridandiridandiridandiridandiridandiridandiridandiridandiridandiridandiridandiridandiridandiridandiridandiridandiridandiridandiridandiridandiridandiridandiridand ¡Adiós! Muchas gracias por estar ahí. ¡Hasta mañana!